Los de reyes magos vieron una estrella singular que ninguna la igualaba en fulgor y claridad las miraron a muchos días, la estrella así les habló soy la estrella del Mesías, ha nacido el Redentor venid a adorarle, venid conmigo que en cuerpo de niño Dios ha nacido y los reyes llenos de felicidad, dejándolo todos se van a adorar ¡Felicidad! ¡Felicidad! Después de un viaje muy largo y dejar Jerusalén, la sella entró en un pueblito que se llamaba Belén sobre una pobre casita jubilosa se paró, es la casa del Mesías, adorar al Redentor y por la mañana después de anuncias de los de reyes magos se van a adorarle José abre la puerta y esperando está el rey de los reyes junto a su mamá y tras adorarle los de reyes magos abriendo los cofres le dan sus regalos ¡Felicidad! 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 En esta noche del año al mundo vais a viajar para entregar a los niños regalos de amor y paz les llevaréis mi cariño, les daréis mi bendición y ellos os guardarán siempre dentro de su corazón regalos de reyes, regalos primeros, regalos que saben amor verdadero que llenan el alma de luz y calor y viven por siempre en el corazón ¡Felicidad! 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 Los magos vieron una estrella singular, que ninguna la igualaba en fulgor y claridad. Tras mirarla muchos días, la estrella si les habló, soy la estrella del Mesías, ha nacido el Redentor. Venid a adorarle, venid conmigo, que en cuerpo de niño Dios ha nacido. Y los reyes llenos de felicidad, dejándolo todos se van a adorar. ¡Felicidad! ¡Felicidad! Después de un viaje muy largo y dejar Jerusalén, la estrella entró en un pueblito que se llamaba Pelén. Sobre una pobre casita jubilosa se paró, es la casa del Mesías, adorar al Redentor. Y por la mañana después de anunciarse los de reyes magos se van a adorarle. José abrió en la puerta y esperando está el rey de los reyes junto a su mamá. Y tras adorarle los de reyes magos, abriendo los cofres le dan sus regalos. Oro y pies y misda y el niño que es Dios, a los reyes magos de hijos te doy felicidad.